Iniciamos en Eclesiastes capítulo 7 verso 1 donde la palabra dice vale más una buena reputación que un perfume costoso. Comencé esta serie que la titulamos ¿Por qué me debe importar lo que dicen de mí? A manera de pregunta ¿Por qué? ¿Por qué me debe generar cierta inquietud? ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando pronuncian mi nombre? Y hablé de esa sencilla palabra llamada reputación que significa opinión, idea, concepto que se tiene de una persona o de una cosa. Y toqué dos aspectos. Hoy voy con el tercero. El primero fue ¿Por qué es importante lo que dicen de mí? Y expliqué que lo que digan de usted o de mí esa es nuestra reputación. Timoteo dice además la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Y hablé de que lo que hacemos nunca pasará desapercibido. A veces no nos damos cuenta que no es lo mismo que nosotros hagamos algo a que lo haga tal persona. Efectivamente por el fuero que se nos confiere por la investidura de hijos de Dios que tenemos. Y ahí viene la pregunta ¿Qué siente la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué percibe la gente? Cuando pronuncia nuestro nombre, cuando en la mesa llega nuestro nombre, esa es nuestra reputación. Luego hablé de que nos debe importar porque al mismo Jesús le importó. Dice la Biblia en Lucas 9.18 En una ocasión Jesús estaba orando solo y sus discípulos llegaron al lugar donde él estaba. Jesús les preguntó ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y les mostré cómo el mismo Jesús se interesó por escuchar lo que afuera, lo que en círculos internos se podría decir o hablar de él, de su ministerio, de sus discípulos seguramente. Entonces entendiendo esas dos partes, sabiendo de que nuestra reputación tiene una altísima importancia, sabiendo que lo que digan de mí sí importa, que lo que digan de mí sí tiene por qué moverme, lo veo en la Biblia, voy a lo tercero y es la pregunta que quizás muchos están haciendo. ¿Cómo se construye una buena reputación? ¿Cómo logro eso? ¿Cómo alcanzar algo que a lo mejor para algunos es lejano o han cometido tantos errores y nos hemos equivocado tanto que decimos ¿Pero cómo construir una reputación con este historial que traigo? Lo primero que quiero introducir en esta mañana es recordarle cómo empecé la serie. Cuando le decía que usted quizás no piensa en con quién se va a casar mi hijo, sino que usted está visualizando el papá y la mamá de ese niño o de esa niña. Según el papá y la mamá, usted se hace un resultado de lo que puede esperar de ese hijo o de esa hija. Es por eso que la reputación, lo dije al inicio de la serie, la reputación es tan importante porque no sólo afecta a la persona, sino que afecta a tu generación y afecta a tu familia. Hay gente que dice no, pueden pensar lo que quieran, pueden decir lo que quieran. No, no porque lo que digan o lo que piensen afecta directa o indirectamente a mis hijos. Y yo pregunto esto, si nosotros tuviésemos que escogerle la pareja desde ya a nuestros hijos pequeños, ¿Cuál sería el criterio que tendríamos para escogerla? Si así funcionara, usted le escoge el esposo o le escoge la esposa a sus hijos. ¿Cuál sería el punto de partida para usted escogerle el que será el esposo o la esposa de sus hijos? La familia. Si es una familia de una relación tormentosa, hogar disfuncional, de pronto está en divorcio, usted lo pensaría porque dice no, es que mira esa familia, esa persona, porque esa es su reputación. Ve que de una u otra forma siempre va a importar lo que las personas digan o piensen de nosotros. Y ya aclaré que no me refiero al envidioso, no me refiero al criticón, no me refiero al que siempre está viendo cómo criticarte. Estoy hablando de aquellas personas que objetivamente comentan, dicen o hablan. No de supuestos, porque hay mucha gente que dice es que me pareció, es que yo creo, es que yo, no, no, eso no cuenta ahí. Yo hablo de lo que pueden aseverar, asegurar y mostrar de usted o de su familia. Entonces quiero dar cinco aspectos rápidamente con los cuales usted puede construir una buena reputación desde hoy. Número uno, la reputación se construye a través del carácter. Número uno, carácter, con carácter. Cuando usted no tiene carácter, cuando usted tiene falencias de carácter, su reputación se va a ir desmoronando. Yo me atrevería a decir esto, mucha atención, el carácter es la firma de mi vida. Su carácter es la firma, es la estampa de quién es usted a lo largo de su vida. Porque en el carácter está su personalidad, en el carácter está su temperamento, en el carácter está su lealtad, en el carácter está su respeto, en el carácter está la forma de actuar o de hablar. Ahí está inmersa su personalidad, por ende va a dar a luz reputación. Si usted quiere construir una buena reputación, tendrá que desarrollar carácter en su vida. Carácter para con su familia, para con sus hijos, para con su entorno. Tendrá que desarrollar actitudes que verdaderamente permitan una apertura respecto a lo que usted hace, dice. Sé que no es fácil, soy de los que me he equivocado tantas veces y me sigo equivocando y seguramente lo seguiré haciendo a lo largo de mi vida. Fallas, errores, equivocaciones, salidas en falso, pasos incorrectos. Cuando digo pasos incorrectos es cuando dices o piensas o hablas algo, no era así, no se debió hacer, no se debió decir, no se debió actuar así. Y eso nos lleva a que nuestra reputación o se dañe o que nuestro carácter permita que vaya creciendo. Por eso una persona que se hace llamar cristiano, pero no vive como cristiano, está altamente faltante de carácter, por eso hablan mal del evangelio. Porque usted está llevando una doble vida. ¿Sabe? Hoy en día nuestros templos están bonitos, lindas pantallas, lindas luces, lindos púlpitos, lindos auditorios. Pero me atrevo a decir esto, el Señor no está buscando un auditorio bonito, está buscando gente que quiera humillarse delante de la presencia del Señor, correr delante del Señor y decirle Padre yo quiero una buena reputación en el cielo y en la tierra. Yo quiero que cuando tú me mires puedas ver un corazón, aunque a veces pecador, aunque a veces sucio, aunque a veces marchito, aunque a veces equivocado, pero un corazón que te ama, arrepentido, eso es carácter. Carácter es poder caminar una vida en medio de lo que se está viviendo, pero con la mirada puesta en Cristo por encima de todo. Hay gente que tiene su mirada en el otro. Hay gente que tiene la mirada en el que se fue para España a ver si me manda con qué vivir. El que se fue para Estados Unidos, el que se fue allá a algún país de Europa. Hay gente que tiene la mirada puesta en un familiar. Hay gente que la vida le rodea simple. No, llegó la hora de desarrollar carácter y decir mi carácter está puesto en Cristo. Esa es mi reputación. El verdadero carácter. El verdadero carácter se adquiere a través de una vida con Cristo. ¿Quiere saber cuánto carácter tiene una persona? Póngalo a ayunar. Tremenda evaluación. Usted le dice, hagamos un ayuno de mediodía. Si un café es capaz de romper su voluntad, cualquier cosa le rompe la voluntad a esa persona. Si una comida es capaz de hacer tirar por la borda todo su esfuerzo, seguramente se dará cuenta que su carácter está frágil. ¿Cuánto carácter hemos desarrollado? Cuando la gente habla de usted, habla de que usted es mentiroso o que usted es una persona veraz. Cuando la gente habla de usted, habla de que es honesto o que es una persona tramposa. Cuando la gente habla de usted, dice, con esa persona hago el negocio que sea. Una hermana se me acercó meses atrás y me dijo, Pastor, ¿sabe? Es que tengo un dinero y yo quisiera que usted me aconseje, me diga, ¿dónde puede uno colocar ese dinero? No sé qué hacer con él. Y era una cifra bien interesante. Producto de su, creo, era su bono pensional o algo así, había tomado unos recursos y dejó un tanto. Y yo la miré y le dije, ¿y qué dice su familia? Me dice, no. Yo les he hablado mucho de usted y ellos estuvieron de acuerdo que lo que usted diga, eso hago. Es la responsabilidad en que estoy. O sea, si le digo a la hermana, póngalo en tal fondo de inversión o póngalo en tales acciones y la hermana pierde ese dinero. Entonces le hice varias preguntas. ¿Usted quiere hacer una inversión agresiva o una inversión? No, en realidad lo que ella quería era una inversión que tuviera una rentabilidad, pero... Y yo decía, qué bueno es tener una reputación honesta. ¿Qué tal que usted le dijera, no, ese pastor, ese monito de esa iglesia? Eso es un peligro con la plata. Eso llega en las motos, los gota a gota, eso llega a cobrar. ¿Se imagina que esa fuera mi reputación? No, en esa iglesia. ¿Usted no ha visto que hay iglesias que tienen esa reputación de plata? No, allá piden plata. Mire, eso predican 10 minutos y hablan media hora de billete. Ay, ay, ay. ¿Esa es la qué? La reputación. ¿Qué dice la gente de ti? Todo se va a desligar del carácter. Cuando terminamos la transmisión pasada, estaba hablando para despedir la gente y orar por ellos y demás. Les hablé, entonces les decía que ustedes no se imaginan cuando a veces salgo con algunos de los pastores a comer en estos días que los había invitado. Y dije un nombre y todos soltaron la risa. Yo dije, mira la reputación de aquel, de que come mucho. Claro, en la cabeza está la reputación de tal persona. ¿Qué reputación tenemos nosotros? ¿Qué reputación hemos construido? ¿A mayor carácter? ¿Mayor reputación? ¿La gente sabe que usted es serio? ¿La gente sabe que usted es honesta? ¿La gente sabe que lo que usted dice lo hace? ¿La gente sabe que usted es una persona correcta? ¿La gente sabe que lo que usted tiene lo ha conseguido honestamente? ¿La gente lo sabe? Aunque usted crea que no, la gente sabe si sí o si no. Nuestro carácter será lo que ayuda a que nuestra reputación se fortalezca. Número dos. La integridad. Número dos. Si usted quiere crecer verdaderamente en su vida respecto a la reputación, necesitará desarrollar integridad. Miren lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 10, verso 9. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. ¿Cuánta vergüenza causa? No sé si a usted le ha pasado. A mí sí. Y la única autoridad que tengo para hablar de esto es que estoy luchando en áreas de mi vida, es que estoy luchando en aspectos personales en los que trato todos los días con el Señor de crecer en Él, de pasarlos, de avanzar. Porque esta palabrita que leíamos llamada integridad no es tan fácil como parece. Y es la integridad la que va a desarrollar una verdadera reputación. Mire el verso otra vez, por favor. El versículo nos dice que las personas con integridad, ¿qué hacen? Caminan. No hay que esconderse. No tengo que esconderme de nada ni esconderme de nadie. No tengo que tener miedo que alguien va a salir con un rollo por allí o que va a salir con algo escondido por allá. Porque le quiero advertir algo. El diablo tapa, pero un día destapa. Vean, los que están en la transmisión les quiero informar algo. Aquí nadie dijo amén. No es que no escucharon. Nadie dijo amén. Yo les cuento a los que están ahí conectados. Como que mucha cosita guardada tenemos acá. Voy a volver a repetir eso. Le quiero informar. La esposa va a ver si el esposo dice amén o no. Le quiero informar que el diablo así como tapa con... No, 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 no repitan nada. Es que anden la bulla que se van a disfrazar ahí de que... No, tranquilos. Así como tapa, él destapa. Ya no vale. Es que era la primera. Pero les di la oportunidad. El diablo es feliz haciéndole creer que nadie se dará cuenta. Todo el que tiene cosas escondidas aquí escúcheme bien. El diablo tiene la fecha en que va a sacar eso. Pastor, ¿y entonces qué hago? Hoy es una mañana de arrepentimiento. Es una mañana de ir al Señor decirle, Padre, guarda mi reputación. Porque si eso sale todo se va al traste. Y no le esté diciendo que el Señor va a empezar a alcahuetear cosas en la vida. Repito, nada más terrible que ser avergonzado ante algo que te descubren. Es no sólo vergonzoso, doloroso, triste. Pero ahí es cuando corres al Señor y le dices, Padre, ayúdame. Porque seguramente todo esto tiene un propósito. Pero si usted quiere librarse, zafarse de ese lastre, necesitaremos caminar en integridad. La integridad es la mayor herencia que le puedo dejar a mi familia y a la sociedad. Si hay una buena herencia que se le puede dejar a la familia es ser íntegro. No es carros, casas y plata. Plata pueden conseguir los hijos. Un papá íntegro, una mamá íntegra no se puede comprar. Es algo que se deja como herencia. Que sus hijos sepan que cada plato de comida que se puso en la mesa fue honesto, fue trabajado, fue con respeto. Que los hijos sepan que nunca vinieron a cobrarle al papá o a la mamá porque simplemente el papá o la mamá se escondían para no... No, no. Así no será. Usted dejará una buena herencia de integridad a sus hijos donde sepan que cuando nombren ese apellido o ese nombre como tal sea sinónimo de respeto. Es la herencia realmente que le estamos dejando a nuestra familia. Bienvenido sea dejarles una propiedad, bienvenido sea dejarles recursos, bienvenido sea dejarles un negocio. Claro que sí. Créame que en mi caso anhelo dejarle a cada hija, no al esposo, a la hija una propiedad para ellas que chévere uno decirle aquí tiene la suya, aquí tiene la suya. Claro que sí. A nombre mío eso sí, pero ella puede vivir ahí. Sí, porque llegan vivaracho ahí, no. Usted enseña a sus hijos a que se casen bien. Levanten manos que tienen hijas chiquitas, pequeñitas, baje la mano. ¿Usted ya ha hablado con ellas de eso? Las hijas mías seguramente me están viendo y yo he hablado con ellas. Me siento y les digo ¿cómo sueñan que sea la persona con que se van a casar? Se ríen. Salome es la que empieza a hablar de inmediato, es la que menos debería hablar, pero es la que más habla. Que yo quiero que sea como tú, empiezan bien. O sea, lo que son los niños inteligentes hoy en día. Empiezan a hablar y créame que empiezo a formar en ellas un perfil de hombre. Y ellas saben, lo primero que quiero es una persona que ame a Dios. Hasta ahí va bien la cosa, pero es que también le digo, tiene que estar estudiando, tiene que ser una persona que va caminando en un crecimiento profesional, tiene que ser una persona trabajadora y mis hijas las tengo adiestradas de que ellas no le van a gastar salidas a ningún hombre. Oh, oh, oh. Les he dicho, el que es tacaño de novio te hará sufrir de esposos. Esas peleitas están bien codificadas, el que quiera salir con ellas, le va a tocar bajarse del bus para llevarlas, para invitarlas, para lo que sea, porque ni un peso. Pastor, pero es que el mundo cambió. Ay, déjeme así, aunque sea en eso, a la antigua sí. ¿No le parece mejor que el hombre sea el que lidere, el que pone el mercado, el que cuida a la esposa, el que le da para sus cosas, el que le dice, tranquila, yo respondo. Y no la mujer teniendo que hacer todo. Yo he visto aeropuertos donde la señora es la que saca el pasaporte, la señora es la que saca el tour, la señora es la que dice sí, la señora saca el celular y el otro ahí parado mirando. Y yo digo, ¿qué es eso? Mala reputación. El que tiene que estar frenteando es el esposo. El que tiene que estar al frente de la batalla es el esposo. El que tiene que saber cuál es la reserva, el que tiene que saber cuál es el vuelo, el que tiene que saber cuál es el pasabordo, el que tiene que saber que tienen que hacer checkmig, el que tiene que hacer las maletas, el que tiene que saber cuánto pesa, el que tiene que pagar el exceso de equipaje, ese es el esposo porque eso se llama carácter. Pero no, usted averigüe. No, esas hijas mías están codificadas para otra cosa. Porque cuando usted enseña algo en integridad, es una buena, ¿qué? Herencia. Dígalo conmigo, ¿una buena, qué? Usted sabe lo lindo para mí que tus hijos, tus nietos, en el caso, por ejemplo, de Salomé, Salomé no sabe qué es ser borracho, ella no entiende esa palabra. Dice, ¿eso qué es? En estos días me dice Salomé, ay, yo vi un señor echando humo por la boca y la nariz. Le dije, así estaba fumando. ¿Y eso qué es? Y yo, ay, ahora cómo le explico a esta que es fumar. Le dije, no, una cosa que se ponen, sí, él tenía como un palo y hacía. Es que nunca han visto a su papá, nunca han visto a su mamá con un cigarrillo. La mejor herencia que les podemos dejar. ¿La qué? La integridad. ¿Quiere una buena reputación? Caminemos, intentemos, hagamos el esfuerzo por caminar en integridad. Aquí entrenos. Hace día, y los muchachos fueron testigos de eso, estábamos en una reunión de martes y había una negociación que yo estaba dirigiendo de otra cosa, no era de la iglesia, era de otra cosa. Pero equivalía a decir algo que parecía. Decir eso que parecía podía ahorrar 11 millones de pesos. Y decirlo como es, vale 11 millones y pico de pesos. Yo llamé a las personas que estaban inmersas en eso y les dije, no, no, yo no puedo hacer ni esto ni esto. Y yo siempre he tenido en mi mente que es mejor con Dios y nos va mejor con Él que hacer las cosas a nuestra manera. Me dieron vía libre, me dijeron, claro que sí, pastor, háganlo y quedé tranquilo. ¿Sabe qué es eso? La herencia que yo le voy dejando a esos muchachos. Que ellos se van dando cuenta que la iglesia siempre compra con factura, que la iglesia paga el IVA, que la iglesia no anda con chuecuras, con cosas como raras por debajo de mesa. Esa será la reputación que yo les pueda dejar a todo ese cuerpo ministerial cuando ellos digan, no, el pastor para eso no se presta. Esa es una buena reputación. Cuando digan, no, no, ni lo invite, que él a eso no le va. Esa es su reputación. Se construye a través de, número uno, carácter. Y número dos, ¿qué acabé de decir? Número tres. Lo tercero. Para construir una buena reputación se necesita temor de Dios. Número tres. Se construye con cuando pierdes el temor a Dios se te hace fácil cruzar la línea. Cuando no hay temor de Dios, usted puede vivir en una vida de pecado sin sentir ningún tipo de conmiseración. Cuando una persona pierde el temor a Dios, la reputación no importa. Usted ve a alguien que dice, a mí no me importa lo que diga la gente. Cuidado, esos son señales de que el temor a Dios puede estar, podría estar fracturado. Esos que dicen, piensen lo que quiera. Digan lo que... Pensemos en esto. ¿Cuánto temor de Dios hay en nuestra vida? Yo quise traer la ilustración aquí. Imagínese que usted vaya por la calle y usted vio a quien se le cayó. La persona pasa y usted viene detrás. Si la cámara, no sé si puede enfocar esos billetes un momento. Quedan ahí. Frey, yo sé que estás que los coges pero quédate quieto ahí. Si el hombre está que se le avienta eso, no. Es una ilustración. No voy a regalarlos, no voy a entregarlos al final, no. Están 200 barras. Esto, ¿sabe qué me deja saber a mí? Que el temor a Dios sí tiene precio. Porque una cosa es ver uno de dos mil. Ese usted lo entrega. Señor y habla duro para que la gente escuche. Señor se le cayó. Se cae uno de diez mil. Señor caballero que honesto. El de veinte mil eso ya es para líderes de iglesia, ¿no? Ya el de veinte mil un líder de iglesia. Sí, ya veinte mil ya. Tiene que ser líder, supervisor. Caballero, amigo, amigo. Se le cayó. Guau, qué honesto. De cincuenta tiene que ser pastor. Sí, feligrés es difícil, pero el pastor, uno de pastor dice, no, qué tal que dos cincuenta mil pitos sean la leche y ese señor no, por favor. Amigo, soy evangélico, pastor de la iglesia, tal dirección, tal, para que usted sepa que no robamos allá ni nada. Pero cuatro billetes de cincuenta mil al mismo tiempo tiene que ser un ángel. Cuatro. Ah, es que póngala ahí. Cuatro. Y usted, ¿qué le está que le cortan la luz? Qué bueno es que recuerdes esta prédica ese día y digas, el señor me enseñó que la falta de temor es lo que hace que yo cruce la línea. No la voy a cruzar. señor, señor, la propina es voluntaria, señor. Se le cayeron estos doscientas lucas y me quiere bendecir, soy buena tierra, siembre para que coseche y Dios lo bendiga. El temor sí tiene precio, sí lo tiene. Ahora bien, cuando yo entiendo que estos tres aspectos son prioritarios, óigame bien, prioritarios, está en mi carro, y la integridad, el carácter y el temor a Dios permiten que se vaya reconstruyendo, fortaleciendo, mi reputación. Pensemos si el temor de Dios tal vez se ha ido muriendo a tal punto que usted y yo cruzamos la línea de forma fácil y se volvió normal cruzarla. El problema es que la falta de temor a Dios empieza a crecer y saben en que termina en la cauterización de la mente. Nada es pecado. La persona termina diciendo nada es pecado, nada está mal. Yo creo que esto no es pecado, yo pienso que esto no está mal y el temor a Dios hace que cruces la línea y cruces la línea y cruces la línea y cuando menos piensas estás hundido. recuerda amistades peligrosas que le dije que la tierra movediza así mismo es esto. La falta de temor a Dios te va hundiendo finalmente en el ahogo de la vida. Número cuatro, quiere una buena reputación eso se construye. Número cuatro, con humildad. Una persona que quiera tener una reputación correcta va a necesitar humildad. Proverbios 29-23 mire lo que dice la soberbia del hombre le abate pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. La soberbia del hombre le abate hay gente soberbia orgullosa que prefiere quedarse en su orgullo y aunque esté abatido por dentro aunque esté golpeado por dentro aunque esté mal por dentro la soberbia hace eso dice pero al humilde de espíritu que lo sustenta la honra. Es una tremenda actitud de soberbia pensar que no me importa lo que otros digan o piensen. Es esa soberbia justamente la que después como dice Proverbios te golpea. Esa soberbia es la que luego viene y cobra una factura creyendo que no necesitas de una buena reputación y yo quiero decirle a todos los que estamos en esta mañana en la transmisión o acá en el templo quieras aceptarlo o no un día vas a necesitar de tu buena reputación para algo o para alguien de los de los tuyos yo veo gente que se la pasa insultando en redes sociales peleando en redes sociales yo creo que tragarme muchas cosas que a veces me quiero dar la tarea de escribir es un acto de humildad como así pastor para mi si para mi es más humildad contenerme de soltar toda mi rabia en una red social cuando no estoy ofendiendo ni a un político ni a nadie estoy ofendiendo a las personas es mejor guardar eso y saber que con la compasión hago más que con el desahogo de esas redes sociales hay gente tan pobre emocionalmente que las redes sociales son su único lugar de desahogo debo tener compasión por ellos debo tener compasión por estas personas que hacen de estos espacios su lugar para votar tanta cosa humildad la humildad no es vestir mal la humildad no es andar de la peor manera cuando puedes andar bien eso no es humildad siempre he hecho gala de eso de que la humildad se lleva en el corazón no exteriorizar la humildad porque se es pobre o sucio él es muy humilde no siempre he dicho puedes estar muy bien vestido muy limpio y ser una persona extremadamente humilde correcta sana cuando usted camina en humildad su reputación se hará conocer la gente sabrá como dice el proverbio como dice la palabra la gente sabrá de su honra por la humildad venía el viernes volando y en el aeropuerto se acerca un hermano tan lindo tan especial y dice mi pastor que alegría verlo estaba con su máscara y yo yo me sonreí lo saludé y me dice usted si sabe quien soy yo pastor le dice si yo lo voy a casar a usted tal día porque él se va a casar y si pastor soy yo ok hice mi fila para entrar luego él viene pastor nos vamos una foto para mandársela a mi esposa claro que si un abrazo tomó la foto da la casualidad que nos subimos al avión yo me siento con una de mis hijas mi esposa y la niña acá y él viene y se sienta aquí diagonal ahí mismo y arranca el avión y él quedó solo no había nadie en ese puesto entonces cuando ya el avión despegó y nos podíamos movilizar yo me paré en mi asiento dejé a mi hijita salome ahí y me fui y me senté con él charlamos todo el vuelo compartimos hablamos no sé qué qué tal yo colocar una barrera y decir es que yo soy el pastor y él es una oveja no no debe ser así deben mostrar tu cariño tu aprecio deben mostrar tu verdadero amor por las personas porque la humildad hará que la gente te recuerde por un momento o para siempre es ojo con esto y si quiere diga que usted se lo inventó es la humildad una frase de esas célebres es la humildad es el grado de humildad que tengamos lo que hará que me recuerden por hoy o me recuerden para siempre que piensa la gente de usted cuando piensa en usted sabe sobre todo los sábados después del mediodía casi siempre a esa hora termino todas mis labores y en la tarde en ocasiones voy a mercar o algo y a veces me pongo un short una camiseta y salgo un día alguien me dijo y que tal que lo vean en la calle así le dije que problema es su pastor es un sábado no estoy mal vestido voy a estar limpio voy a estar bien pero que ellos estén tranquilos que se acercan a saludarme y tal vez se van a llevar la sorpresa de que su pastor es un ser humano común y corriente que también le toca ir a mercar porque aunque sea muy espiritual todavía como comida terrenal nunca se contenga saludarme nunca tal vez yo no lo vea si usted me ve salúdeme si me ve en un centro comercial si me ve en un lugar de compra salúdeme siempre recibirá mi cariño y mi aprecio nunca me molesta nunca es molesto para mí que un feligres de la iglesia me salude tal vez no no recuerde su nombre o su máscara no me deje verlo los feos están felices con esa máscara y con esas cosas pero toda esta gente aquí que es tan bella salúdeme sabe que es eso humildad en usted y humildad en mí humildad suya saludar pastor como está hola y humildad de este servidor poder corresponder a ese cariño a ese acto de aprecio una persona sin humildad será una persona ojo con lo que voy a lanzar una persona sin humildad será una persona sin reputación una persona que no tiene la humildad de ayudar al otro de perdonar al otro de tener misericordia por el otro es gente que su reputación cada vez es más baja es gente que cada vez su reputación se golpea más y más usted tiene que reconocer lo bueno del otro vamos a reconocerlo usted tiene que reconocer lo bueno del otro reputación la reputación está muy ligada hasta con el mismo acto de la educación tú nunca le puedes estar preguntando a alguien que qué le pasó y usted qué tiene aquí si la persona se puso una cremita o algo déjelo quieto si él no le quiere contar usted no tiene nada que preguntar ay qué te pasó y la persona incómoda dice no es que me me salió aquí esto y desde cuándo y esa cara es que esa cara es lo que a uno le da como rabia sabe porque te miren como con asco como que ah que ser educado en la vida una reputación correcta usted vio a alguien que se aplicó por acá una mascarilla una cosa y salió a la calle así para él o para ella no es fácil eso y usted le hace la vida más difícil no simplemente saludelo como estás tal vez la persona mire a mí me pasó con un médico amigo él le dio una parálisis facial eso claro hay una deformación eso no se rían de eso queda así eso se lo aprendió un profesor de biología que me dijo nunca te rías de la naturaleza yo le tengo pánico a eso y queda lógicamente algo deforme cuando yo lo vi él se sintió apenado su fisionomía su esteticidad y me dice y yo le dije no pero no parece yo pensé que era algo peor no te preocupes y seguía hablando con él sin tocarle el tema ¿sabe qué es eso? humildad ¿sabe qué es eso? una buena reputación y si él no me hubiese dicho nada de eso no hay que preguntar nada la hermana llegó y se tuzó ay tenés cáncer que como así déjela que ella quiso mandarse un rapado y ya déjela quieta eso habla de su reputación si no lo mandan a seguir usted no sigue reputación de una persona ¿qué? educada siempre que está en una mesa usted se comporta con una buena reputación llegó la mazorca no, no calmado tranquilícese tranquilícese que es que yo quiero esta con mantequilla no, no, no tranquilo que coman te vas a servir en la mesa no te sirves tú le sirves primero a los demás y de último usted hay gente que ay yo me sirvo el jugo para servirme más que todos y deja la jarra ahí a medio no, no, no es decir esa es otra predicación mejor repita conmigo humildad y la última usted construye una reputación inspirando respeto vamos a leer primera de pedro cinco cinco para ir cerrando primera de pedro cinco cinco dice del mismo modo ustedes los jóvenes deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia todos deben tratarse con humildad todos deben tratarse con qué pues la biblia dice que el señor ama al humilde resiste al soberbio al altivo la biblia me está haciendo muy clara al decirme que debemos tratarnos correctamente y quiero que esto quede en nuestra mente según su nivel de reputación es el respeto que usted inspira según su nivel de reputación es el respeto que usted va a inspirar cuando alguien tiene una mala reputación el respeto es mínimo le pongo esta ilustración este ejemplo cuál es la reputación que tiene la policía en los Estados Unidos cuál es la reputación altísima cuánto respeto le tiene la gente a la policía allá altísimo de acuerdo a la reputación el respeto cuando uno mira ese ejemplo creo que para nosotros como padres nos dice mucho sólo con una buena reputación nuestra autoridad y respeto se mantienen con los hijos usted en Estados Unidos ve a un policía y sabe que tiene que obedecer u obedecer que lo que él diga no es un favor es una orden que un policía allá es insobornable que déjeme ir te lleva preso entonces eso inspira respeto en nuestra casa que inspiramos será que en realidad hemos logrado inspirar ese respeto y ese verdadero aprecio aún por encima repito de nuestros errores que ese respeto sea real sea correcto sea verdadero termino con esto no se lamente por la reputación del ayer construya su reputación desde hoy piense que usted al salir de aquí puede volver a comenzar porque me atrevo a decir esto nunca es tarde para crecer nunca es tarde para volverlo a intentar nunca es tarde para iniciar de cero nunca es tarde para comenzar con una mejor reputación la gente te recordará tus errores eso es un lastre que se paga eso es una estela que te ha listo pero que tú digas un día decidí construir una correcta reputación póngase de pie por favor hay algo que me he dicho y me he propuesto en mi vida y quisiera aconsejarlo antes de terminar el mensaje y es asegúrese de terminar su carrera de pie termine su carrera en la vida de pie con la cabeza en alto por encima de los errores que por encima de las dificultades al partir de esta tierra su buena reputación lo acompaña hasta ese último adiós allá en ese cementerio que su buena reputación lo acompañe y cuando le estén echando las últimas flores el último palazo de tierra en medio de tus errores o equivocaciones te acompañe una buena reputación una buena reputación al vivir y una buena reputación al morir eso como se logra terminando de pie terminando firme intentándolo por encima de los errores cometidos volviendo a intentarlo una y otra vez como la construyo con carácter con integridad con temor de Dios con humildad inspirando respeto aquí hay gente que tiene su reputación tal vez muy dañada hay conectados hay algunos que dicen no reputación yo no sé qué es eso ya pero te dije que podrías empezar a construirla desde hoy qué dice qué dice la gente de usted qué dice su familia de usted qué dice nuestro cónyuge de nosotros a veces nuestra reputación no esté muy limpia no esté muy buena con ellos pero nunca es tarde nunca para volverla a construir Jesús lo mostró cuando Pedro cometió el garrafal fallo de negarlo le he explicado que lo que él hizo la cultura judía era más castigable y más despreciable que lo que hizo el mismo Judas lo que hizo el apóstol Pedro la reputación de Pedro debería haber quedado ahí el negacionista el hombre que prometió amarlo que prometió dar la vida por él terminó negándolo en medio de sus miedos internos y externos pero no fue así el señor hizo que su reputación se limpiara y un día se encontró con él y eso me marca el corazón cuando leo la historia si hay alguien que podría reprocharle a Pedro todo que podía haberse desquitado vengado insultado a Pedro era Jesús pero Jesús en su misericordia sabía que Pedro estaba asustado estaba avergonzado Jesús lo había visto cuando lo negó Jesús lo miró Jesús vio lo que había hecho pero que misericordia cuando vuelve y se encuentra con él nunca le mencionó la negación nunca solamente le preguntó tres veces que si lo amaba ahí le recordó ahí le dijo tú a mí si me amas de verdad y cómo quedó la reputación del apóstol Pedro para nosotros no sé para usted pero para mí altísima qué tipazo qué qué arrojo qué líder qué envergadura de liderazgo pero esa no iba a ser la reputación final la reputación final debió ser negó al maestro Judas no mejor dicho ahí no había nada el uno negándolo el otro entregándolo el Señor dijo no conmigo se puede reconstruir la reputación tal vez aquí hay gente que necesita hacerlo tal vez hay conectada hayan personas que necesitan recomponer su reputación está muy manchada está muy golpeada está muy ácida pero hoy estamos aquí yo como el primero necesitado de que el Señor nos eche una mano y nos permita salir por esas puertas construyendo una reputación ¿qué le dije? asegúrese de terminar la vida de pie con una buena reputación que cuando lo estén enterrando como se lo he dicho varias veces todos quieran meterse ahí con usted que todos digan entiérrenme a mí con él ¿por qué? porque era un buen hombre ¿recuerda lo que le dije la semana pasada? que hay tres sentimientos en la muerte nuestra para otros y es tristeza profunda normalidad o alivio que nuestra muerte no le cause alivio a la gente bueno al envidioso sí a un poco gente rara pero a la gente sana le cause profunda tristeza porque digan su reputación era algo padre en esta mañana he predicado y he terminado la serie sobre la reputación y respondiendo a la pregunta de ¿por qué me debe importar lo que digan de mí? respondiendo a la pregunta de cómo se forma una reputación correcta yo te pido señor que bendigas cada vida que bendigas cada persona y que bendigas cada familia en esta mañana límpianos en medio de tanta suciedad e inmundicia danos misericordia como a veces nos falta ayúdanos a tener una reputación en vida y arrastrarla hasta la muerte me refiero a una reputación buena señor que no nos recuerden por la falta de humildad por la falta de temor por la falta de integridad que no nos recuerden por la falta de carácter que no nos recuerden por la falta de esa inspiración de respeto que nos recuerden bien que nos hagamos recordables que nos hagamos inolvidables para nuestra familia dejándole la mejor herencia que es Cristo en sus vidas y en sus corazones padre sobre cada persona sobre cada familia sobre cada hermano sobre cada amigo sobre cada uno de los que estamos acá yo pido que les bendigas que los sanes que los limpies que nos ayudes a caminar en una reputación correcta en nuestro diario vivir en el nombre de Jesús amén y amén amén amén